Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Mi nombre es Patti y el día de hoy te traigo las seis mejores ofertas que tendremos la siguiente semana en la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar este domingo 2 de noviembre y van a estar vigentes hasta el día sábado 2 de diciembre. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video, compartas mi canal y para que actives la campanita. Así YouTube te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno mis amores, sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera compra que te traigo es en las pastas de dientes Colgate Total. Van a estar a gastas 10 dólares y nos regresan 4 extra bags, límite de 2 veces por tarjeta. La mejor opción que yo te traigo es adquiriendo 2 pastas de dientes Colgate Total. Las que son de 3.3 onzas. Estas tienen como precio regular en mi tienda de 5 dólares con 29 centavos. Estos valores que yo te voy a mencionar el día de hoy pueden variar por tienda, pueden variar por estado. Es muy probable que tú las encuentres un poco más económicas en tu tienda. Por los dos productos me da un total de 10 dólares con 58 centavos. La revista nos está indicando que a partir de este domingo todos vamos a recibir cuponcito digital con valor de 5 dólares en la compra de 2 de estas pastas de dientes. Por lo tanto en puros cupones vamos a rebajar 5 dólares. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 59 centavos. Pero vamos a recibir un extra bags con valor de 4 dólares quedándonos al final estas dos pastas de dientes por 1 dólar con 59 centavos o 79 centavos cada una. Ahora bien, esta oferta te la traigo utilizando cuponcito personalizado con valor de 3 dólares en la compra de 9 para pastas de dientes colgate total. Si este es el gasto tuyo que tú tienes este cuponcito en puros cupones vamos a rebajar 8 dólares. Nos va a dar a pagar 2 dólares con 58 centavos. Vamos a recibir 4 extra bags quedándonos al final estas dos pastas de dientes colgate completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar con 42 centavos. Siguiente especial que les traigo es en los productos Nexus shampoo acondicionador y también los styler van a estar a gastas 20 y nos regresan 10 extra bags límite de 1. La mejor opción que yo les traigo es adquiriendo dos de estos Nexus acondicionadores que tienen como precio regular en mi tienda de 11 dólares con 49 centavos. Por los dos productos me da un total de 22 dólares con 98 centavos. La revista nos está indicando que todos vamos a recibir a partir de este domingo cuponcito digital con valor de 10 dólares. Esperemos y este cuponcito aplique para estos productos. En puros cupones vamos a rebajar 10 dólares. Nos va a dar a pagar 12 dólares con 98 centavos. Nos van a regresar 10 extra bags quedándonos al final estos dos productos por 2 dólares con 98 centavos o 1 dólar con 49 centavos cada uno. Ahora bien, esta oferta te la traigo aplicando cuponcito personalizado con valor de 5 dólares para los productos Nexus. Si este es tu caso, en puros cupones vamos a rebajar 15 dólares. Nos va a dar a pagar 7 dólares con 98 centavos. Nos van a regresar 10 extra bags quedándonos al final estos dos productos completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares con 2 centavos. Siguiente especial que les traigo es en los productos 3M. La oferta dice gastas 20 dólares y nos regresan 10 extra bags límite de 1. En esta ocasión vamos a adquirir la cantidad de 3 3M de 28 onzas que tienen como precio regular en mi tienda de 7 dólares con 59 centavos. Por los tres productos me da un total de 22 dólares con 77 centavos. La revista nos está indicando que a partir de este domingo todos vamos a recibir cuponcito digital con valor de 5 dólares en la compra de dos de estos productos. En puros cupones vamos a rebajar 5 dólares nos va a dar a pagar 17 dólares con 77 centavos. Nos van a regresar 10 extra bags quedándonos al final estos tres productos por 7 dólares con 77 centavos o a 2 dólares con 59 centavos cada uno. Ahora bien si tú tienes cuponcito personalizado de 3 dólares en la compra de 15 específicamente para productos de 3M lo puedes aplicar para esta oferta. En puros cupones vamos a rebajar 8 dólares nos va a dar a pagar 14 dólares con 77 centavos. Vamos a recibir 10 extra bags quedándonos al final estos tres productos por 4 dólares con 77 centavos o a 1 dólar con 59 centavos cada uno. Siguiente especial que les traigo es en los productos Soft Soft Irish Spring Body Wash y también van a estar participando las barritas de jabón del Soft Soft. Estos productos van a estar a compras 1, el segundo al 40% de descuento, además compras 2 y nos regresan 4 extra bags límite de 1. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un Irish Spring Body Wash que tienen como precio regular de 6 dólares con 99 centavos y un Soft Soft Body Wash que tiene como precio regular de 6 dólares con 49 centavos. Como este es el producto de menor valor, este nos lo van a cobrar al 40% de descuento que serían 3 dólares con 89 centavos. Por los dos productos me da un total de 10 dólares con 88 centavos. Para estos productos tenemos cuponcitos digitales con valor de 2 dólares, tenemos uno para el Irish Spring y un cuponcito de 2 dólares para el Soft Soft. En puros cupones vamos a rebajar 4 dólares, nos va a dar a pagar 6 dólares con 88 centavos, nos van a regresar 4 extra bags. Quedándonos al final estos dos productos por 2 dólares con 88 centavos o a 1 dólar con 44 centavos cada uno. Ahora bien, esta oferta te la traigo utilizando cuponcito personalizado de 3 dólares en la compra de 2 productos Body Wash. Si este es tu caso, en puros cupones vas a rebajar 7 dólares, te va a tocar pagar 3 dólares con 88 centavos, vas a recibir 4 extra bags. Quedándote al final estos dos productos completamente gratis. Siguiente especial que te traigo es en los cosméticos de L'Oreal. La oferta dice compras 2 y nos regresan 5 extra bags, límite de 1. La mejor opción que yo te traigo es adquiriendo dos productos L'Oreal Eyeshadow que tienen como precio regular de 6 dólares con 49 centavos. Por los dos productos me da un total de 12 dólares con 98 centavos. Para estos productos, la revista nos está indicando que a partir de este domingo todos vamos a recibir cuponcito misterioso. Y como es misterioso, no sabemos el valor, pero yo estoy considerando que va a ser de 3 dólares. Si es de más alto valor, muchísimo mejor. Estos productos nos van a quedar completamente gratis. Aparte, si tú tienes cuponcito de 4 dólares específicamente para los cosméticos de L'Oreal, este es un cuponcito personalizado que a mí me lo ha estado dando ya por dos semanas seguidas. En puros cupones vas a rebajar 7 dólares, nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos. Nos van a regresar 5 extra bags, quedándonos al final estos dos productos por 98 centavos o tan solo 49 centavos cada uno. Siguiente especial que les traigo y esta es una buenísima oferta. Es en los aplicadores para el cabello de la marca con él, van a estar a compras 1 y nos regresan 10 extra bags, límite de 1. Aparte, estos productos van a estar en precio especial de 15 dólares. Los productos que van a estar calificando, usted los va a encontrar marcados en su tienda. Si no es así, yo les aconsejo escanear los productos en la máquina roja para que se aseguren que el producto que usted está llevando tiene el valor de 15 dólares. Para estos productos, por el momento no tenemos cupones, pero si usted llega a recibir cuponcito de porcentaje, lo puede aplicar en este tipo de productos. Nos va a tocar pagar 15 dólares, pero nos van a regresar un extra bags con valor de 10 dólares, quedándonos al final este producto por tan solo 5 dólares y es un excelente, excelente producto para que usted pueda regalar para esta Navidad. Y si tú todavía no tienes la aplicación de Ibota, yo te quiero animar para que la bajes, ya que es una excelente aplicación que utilizamos todas, todas las semanas. Aquí te voy a dejar mi código de referencia y por ingresar mi código vas a recibir un bono de bienvenida con valor de 10 dólares. Y si todavía no tienes la aplicación de Fetch Rewards, aquí te dejo mi código de referencia para que te unas a mi equipo de Fetch Rewards. Y si todavía no tienes la aplicación de Shopkick, aquí te dejo mi código de referencia para que te unas a mi equipo de Shopkick. Y bueno mis príncipes y mis princesas, estas son las mejores ofertas y especiales que les traigo para la siguiente semana para la tienda de CVS. Y bueno mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos, dale like a este video si te ha gustado, comparte mi canal, comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo contenido. Déjame un comentario cuál es la oferta que más te ha gustado y cuál es la que tú vas a realizar. Y bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.